¿Quién es el dragón? Sebastián Rulli en el personaje más importante de su carrera. En una espectacular producción realizada en Japón, España, Estados Unidos y México. Dando vida a una serie de acción, romance, emoción, suspenso y amor. Yo soy el dragón. El dragón. Gran estreno, lunes 8 de marzo, 9 de la noche por Telecadena.